Bienvenidos a un nuevo vídeo del diccionario de MailChimp barra email marketing. Soy Rafael Cruz y en este vídeo te voy a explicar qué son las audiencias o listas o bases de datos o como tú lo llames dentro de MailChimp. Lo primero que tienes que entender es que MailChimp no deja de ser un CRM, una especie de Excel, por llamarlo de alguna forma, donde van a estar alojados toda la información o donde van a estar alojada toda la información de tus suscriptores, de tus clientes, etc. Por lo tanto, ¿qué es una audiencia barra lista, barra base de datos? Que para efectos prácticos es lo mismo. Se le llama de diferentes formas porque antiguamente dentro de la herramienta de MailChimp se llamaban listas. A día de hoy se llaman audiencias y también la llamamos base de datos porque no dejan de ser grandes bases de datos, así de claro, de clientes, de correo electrónico o lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos dentro de ahí? ¿Qué son? Bien, pues son donde se alojan básicamente los datos de tus usuarios. Los usuarios que se hayan suscrito a tu newsletter, los usuarios que se hayan suscrito a tu base de datos simplemente porque querían recibir un artículo gratuito que tú estabas ofreciendo, en plan un ebook, una masterclass o lo que sea, en fin, por cualquier circunstancia. Entonces, una audiencia sería donde están todos esos usuarios. La base de esa audiencia, el dato principal que tiene la audiencia o la lista o la base de datos de MailChimp es el correo electrónico. Y cada correo electrónico dentro de esa audiencia se relaciona con otras informaciones adicionales. Ejemplo, un correo electrónico pepitopérez.com, podría estar ese correo electrónico dentro de esa audiencia en MailChimp o listo, a base de datos, ya da igual, es lo mismo, para que no nos liemos, se podría relacionar con su nombre, que sería Pepito, con su apellido sería Pérez, siempre y cuando el usuario lo haya añadido o tú como administrador lo hayas añadido. Por lo tanto, una audiencia serían los correos electrónicos de toda tu base de datos más esa información complementaria que o tú mismo has añadido o el usuario que se registró ha añadido o que el propio MailChimp ha añadido. Porque a lo mejor si se ha suscrito a través de una campaña, por ejemplo, de captación de leads en Facebook, o sea, de correos electrónicos y tal, o de clientes potenciales, pues MailChimp puede saber que ese usuario ha llegado por Facebook Ads. Por lo tanto, esa es información que te está dando MailChimp, que no ha añadido ni el usuario ni tú, lo ha añadido el propio MailChimp. O también MailChimp te puede estar dando una información que es, yo qué sé, si el correo electrónico lo está abriendo a través de un iPhone o de un móvil Android de Samsung, etc. Esa información puede también saber la MailChimp, es información que te está dando MailChimp. Por lo tanto, una audiencia es una herramienta, bueno, es el núcleo, es la clave de tu herramienta de email marketing, en este caso, en MailChimp, y en la que vas a tener toda la información de tus usuarios, tanto la información que te han dado los usuarios, como la que tú has añadido a ese usuario, como la que MailChimp infiere o identifica de todos los demás elementos. Así que, bueno, hasta ahí sería la explicación de qué es una audiencia lista o hace datos dentro de MailChimp. Espero que os haya sido de utilidad. Para profundizar más dentro de esta herramienta de email marketing, te recomiendo que vayas al comentario fijado o en la descripción donde tengo un curso de MailChimp gratuito. Si quieres también echarle un vistazo a más definiciones de este diccionario de MailChimp, pues puedes seguir viendo también dentro de la lista de reproducción de MailChimp que tienes aquí en el comentario fijado y en la descripción. Y también, ahí mismo, tienes una masterclass de 30 minutos y un e-book que he creado yo mismo con las principales formas de automatizar tu negocio gracias al email marketing y algunas claves para hacerlo. Así que, espero que os sea de utilidad toda esa información y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!